Ya estamos de regreso en activando la mañana y me encanta cuando llega este momento de pregúntale al especialista y más un tema tan importante como el que vamos a tratar hoy señores principalmente para la familia y diría yo que por supuesto para la mujer la mujer dominicana que debe estar enterado del día mundial de la concienciación de la pérdida perinatal y neonatal. Por eso le damos hoy la bienvenida al doctor Agustín Díaz, ginecólogo obstetra. Bienvenido doctor, un placer que esté por aquí con nosotros. ¿Qué se considera una pérdida perinatal y neonatal doctor? Para entrar en contexto. Bueno, realmente la pérdida perinatal y neonatal no es más que la pérdida de un embarazo cuando está todavía dentro del útero y neonatal cuando ya fallece por alguna razón. Después del nacimiento, sobre todo los primeros 28 días. Bien, doctor, le comentaba hace unos instantes acerca del tiempo que se debe esperar cuando el feto muere y para hacer pues ya una cesárea. ¿Sería algo de imprevisto? ¿Sería algo de emergencia o cómo se trata este tema, doctor? Realmente no es una emergencia per se. Hay incluso situaciones donde hay dos feticos dentro que se llaman embarazos gemelares y uno de los dos muere por alguna razón. Y hay situaciones especiales donde si el otro está bien pues se puede prolongar el embarazo por semanas y meses. Bien. Ahora, si es uno solo pues ya no tiene sentido seguir prolongando el embarazo porque no tiene otro sentido, pero no es una emergencia como tal. ¿Cuáles son los factores, doctor, que inciden para que ocurra una pérdida como esta? Hay diferentes factores. Hay una causa que a veces lamentablemente no tenemos una explicación lógica, que sería una causa desconocida, pero hay muchos factores como por ejemplo factores inmunológicos de la madre, patologías infecciosas, la diabetes estacional, los trastornos hipertensivos, fetos con insuficiencias placentarias, restricción de crecimiento intrauterino. Por mencionar algunos de los más importantes. Doctor, y en este proceso de gestación que vienen siendo unas 39 semanas, si no me equivoco. No puede llegar a las 40. Puede llegar a las 40 semanas. 21, hasta las 42 máximo. ¿En qué momento de esta etapa con frecuencia pues se detecta una pérdida neonatal o perinatal? Bueno, perinatal, exacto. Realmente depende de la patología. Por ejemplo, patologías ya, por ejemplo, como la diabetes, pues es más frecuente que sea sobre las 34 semanas, 35 semanas. Pero las pérdidas muy tempranas, sobre todo 8, 9 semanas, que son los llamados abortos, pues la mayoría son por causas genéticas, interacciones genéticas, que viene ese embrión o fetico y por alguna razón pues fallece antes. Como quiera se considera lo mismo. O sea, para las madres tienen el mismo impacto, no importa en la semana que tengan. Y eso es algo que tenemos que tener pendiente porque a veces tendemos a minimizar la pérdida, independientemente sea muy tempranito o sea después. Y eso es algo que debemos aprender a manejarlo, sobre todo el entorno. A veces hacemos preguntas a esas mamás y a esas parejas inoportunas. Fuera totalmente del lugar. Como por ejemplo, te acompaño en tus sentimientos. No, no, hay que evitar esas frases, sino cómo te puedo ayudar, cuál era el nombre. Porque es importante que la mamá y el papá, la pareja, entienda que tiene que pasar un duelo. Sí. Un duelo completo, como si fuera un niño de 7, 8 años, no importa, es un duelo para ellos. ¿Usted como ginecólogo en este caso sugiere a esa familia, a ese papá, a esa mamá, buscar asistencia quizás psicológica? ¿Sería lo correcto? Sí, claro. Totalmente. Hay un acompañamiento psicológico que debe estar. Igualmente porque hay muchas herramientas que ese profesional le puede ayudar a manejar ese duelo de esa pérdida, de ese embarazo. Incluso a veces tendemos a decirle, bueno, vamos a prepararte para el otro. Y no, no es así. No es correcto. No es correcto. En ese momento se esté hablando de eso. No, ningún niño o ningún embarazo sustituye a otro embarazo, y mucho menos si ese fue, terminó en un evento trágico. Exacto. ¿Con la pandemia aumentó la estadística de pérdidas perinatales y neonatales? No, no, realmente no podemos decir eso, pero de todas maneras los datos de las pérdidas de los embarazos son escalofriantes. Se entiende que aproximadamente 23 millones de mujeres pierden un embarazo en el mundo anual. Impactante. Y aproximadamente 44 parejas por minuto sufren una pérdida del embarazo en el mundo. ¡Wow! O sea que es importante. Claro, doctor. Y usted que en su consulta, por supuesto, me imagino que siempre recibe a parejas, no solo a la madre sola. Sí, sí. ¿Cómo toman esta situación? Es muy notorio la diferencia en el cambio de actitud, de sentimiento, en la consternación de la mujer y del hombre. A nivel emocional. Exacto. Bueno, es variante. De hecho, a veces los sentimientos no se expresan como uno esperaría a ver, pero para nada uno pudiera pensar que no hay una consternación real en ambos. De hecho, tengo casos donde el padre es el que se raja a llorar. Aunque la madre, estoy seguro que se está muriendo por dentro, pero lo manifiesta diferente. Claro, o sea, ambos se afectan. ¿Hay maneras, doctor, de prevenir una pérdida así? Sí, hay algunas que son desconocidas, hay algunas que no podemos anticiparlas, pero es importante la consulta preconcepcional, que sería una consulta antes del embarazo, porque ahí podemos detectar patologías que la madre tiene, patologías inmunológicas que casi seguro le va a provocar una pérdida. O, por ejemplo, pacientes que tienen la glicemia alta, el azúcar alto, y podemos controlarlo antes de tener ese embarazo, porque todas esas son causas de pérdida del embarazo. Entonces, es importantísima esa consulta preconcepcional y una vez quede embarazada, importantísimo el seguimiento de la consulta prenatal. Entonces, con esas dos consultas y todas las consultas a lo largo del embarazo, pues, debemos, de alguna manera, las que son prevenibles, pues, intentar prevenirlas. Y solamente dejar a la que, lamentablemente, no nos podemos anticipar, pero claro que sí, hay formas, hay maneras de prevenir esas muertes fetales o pérdidas fetales y neonatales. Perfecto. Doctor, en un inicio, en la presentación, dijimos el Día Mundial de la Concienciación Perinatal y Neonatal, pero es toda una semana. Que concluye hoy. Exacto, que concluye este viernes. ¿Qué tipo de actividades se realizan en República Dominicana al respecto? Eso es un movimiento mundial. Desde 1988, en los Estados Unidos, Ronald Reagan declaró el mes de octubre como el mes de la concientización de la pérdida neonatal y perinatal. Y en esta semana, precisamente, es cuando más se hace hincapié en esa solidarización o solidaridad que debemos tener todos con esas madres y esas parejas que han perdido un embarazo. Y el 15 de octubre, pues, culmina. Alrededor del mundo, sobre las 7 de la noche, se prenden velas y se reúnen diferentes grupos de personas para... Hoy. Sí, hoy. Para, de una manera, recordar esas pérdidas de esos embarazos que para ellos son sus bebés. Sus niños, claro. Entonces, eso es lo que se hace. Y, claro está, pues, hacer hincapié en lo que estamos haciendo. Cómo prevenir, cómo ayudar a esas mujeres a que no vuelva a ocurrirle de una manera inesperada. Y eso es lo que se quiere, hacer la conciencia de que eso existe y hay formas de prevenirlo. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros y arrojar luz para toda la población dominicana. Aquí el mensaje es prevenir en primer lugar y, en segundo lugar, ser empáticos con las parejas y familias que estén pasando por una situación tan difícil como esta.